¡Suscríbete al canal! 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 Ella me dignaba esta mi dulce canción Su canto es, arrullado, que reflejó mi dulce hogar Donde reina la torcaza de mi amor Y siento yo, dulce feliz, porque encontré, gracias a Dios La torcaza que me ayuntia con febrón La torcaza que me ayuntia con febrón La correntinita que alivió mi gran dolor La hermosa hueinita que hace mi rancho un primón Es hora se pasa acá, arrullado, en guaraní Cual esa torcaza de mi lindo Tarahui Su canto es, arrullado, que reflejó mi dulce hogar Donde reina la torcaza de mi amor Y siento yo, dulce feliz, porque encontré, gracias a Dios La torcaza que me ayuntia con febrón La torcaza que me ayuntia con febrón Gracias por ver el video.